En este momento la Procuraduría tiene la orden de abstención y no el juez del 13º de lo penal y en este momento se está abocando a la localización del inculpado. En cuanto lo detengan, quedará a disposición del juez para los efectos conducentes, que es la apertura del término constitucional. El desenlace a este término puede ser de autolibertad o de autodeformal prisión. ¿Hay posibilidades de que se puedan parar o que ya estén parados? Sí, claro. No llegaba ninguna noticia. No es tan sencillo para el propio estacionero. Sí, el que se vaya a la amparo no quiere decir que suspenda el proceso ni que vaya a ser liberado. Únicamente se protege su libertad, pero él tendrá que pagar una fianza proporcional a la defraudación que le ha causado. Entonces no va a ser tarea sencilla que él pague una trausión de esa naturaleza. Si no se entrega la fianza, se deja sin efecto la suspensión y obviamente la orden de captura habrá de tener vigencia para que esta persona sea capturada. ¿Cuál sería el monto de la fianza? El monto de los dados son aproximadamente 78 millones de pesos, que es más o menos el parámetro que tiene que seguir tanto el juez de la causa natural como el juez de distrito. ¿Pero sería la marca? ¿El porcentaje de la fianza cuánto sería? ¿O no hay? No hay porcentaje. El criterio jurídico es que tiene que ser proporcional al daño presuntamente causado. Y en el sentido del juez de distrito, el juez de amparo puede llegar hasta esa cantidad o rebajar un poco más esa cantidad. Pero al final del día tiene que ser una cantidad lo suficientemente importante para garantizar el detrimento o el probar el detrimento patrimonial que se le ha causado el ayuntamiento. ¿Abogado, qué ayudó a que la Procuraduría se pudiera armar mintado al expediente de la prevención previa y que llegara a tomar el detrimento? Primero la voluntad de la nueva administración del ayuntamiento de hacer las cosas como deben ser, porque el antecedente es que antes no se animaban a hacer esto de manera definitiva. Y luego en una integración correcta de la averiguación previa de los elementos probatorios y también que el Procuraduría se lo propio consignando porque había elementos de derecho para hacerlo. Y finalmente que un juez valiente, a diferencia de muchos, que un juez valiente que también se animó a aplicar el código penal y a definir que había elementos suficientes para tirar la orden de la presión. Se llama Salvador Rivera, jurado de su tercero del conterano. Yo quiero hacer un reconocimiento, yo quiero hacer un reconocimiento público del gobierno de Tlacomulco al trabajo, primero de la Procuraduría. del Estado, el trabajo del licenciado Tomás Coronado y por supuesto de quienes contribuyeron en este proceso de la Procuraduría, porque también nosotros teníamos muchas dudas, hasta dónde se iba a llegar. Y creo que en ese sentido se manda una señal positiva, en el sentido de que no se tomaron en cuenta asuntos partidistas en la actualidad de la Procuraduría por una parte. Y por otra parte, nosotros manifestamos un voto de confianza en el trabajo del Poder Judicial. Y como decía el abogado hace unos momentos, creo que una noticia de una actuación valiente de un juez, viene de muchas formas a refrescar la desconfianza, la cautela que pudimos haber tenido en la actual acuerdo judicial. Yo por eso reconozco el trabajo del juez Salvador Rivera, y creo que dejan un buen precedente de que, por una vez, aunque sea en Jalisco, en la historia de Jalisco, un ex funcionario público que hizo un mal uso de los recursos públicos, va a pagar las consecuencias. ¿Con qué el candidato de Tateco tenga la suerte que tenga ese sentido? Yo creo que este es el primer paso, como decía el abogado, de una ruta que tendrá que llevar hasta el final. Habrá que ver, yo quisiera saber, qué va a decir el señor ex tesorero cuando sienta que el asunto va en serio. Yo veía hace apenas unos días al señor Tateco en la oficina del diputado Vargas, declarándole a los medios que no iba a pasar nada, que era puro cuento. Lo que ahora habría que preguntarle es si es puro cuento lo que dijo la auditoría, el Congreso, la Procuraduría, el Poder Judicial, pues ya no es una acusación mía, ya no es una acusación del gobierno. Es decir, cubrió todo un proceso muy largo para resultarse en una sola de las denuncias que hubo un daño en el área pública, hubo un manejo indebido de los recursos públicos. Yo creo que este asunto termina en el señor Tateco absolutamente, es un asunto de percepción. Es decir, el señor tesorero no pudo haber hecho lo que hizo sin la instrucción del presidente municipal y habrá que ver en qué parte el proceso que se está siguiendo. Pero por lo pronto, como explicaba el abogado, por la naturaleza de lo que nosotros denunciamos, este asunto tiene la ruta específica del ex tesorero. Y presidente, no sé si con esto que ocurre hoy se alcanzan a anticipar algunos de los temores de que políticamente alguien pudiera intervenir para proteger las denuncias que tengo y la llegar a librar en el último que sigue en la posición. ¿O todavía está latente la posibilidad? Yo creo, yo creo que la posibilidad está latente. O sea, lo que habrá que también ser claro, es decir, que ojalá y esto no se convierta nada más en la aplicación del principio aquel de que el hilo se rompe por lo más delgado. O sea, yo creo que el responsable de todo lo que pasó es evidentemente el excesivo municipal. Pero también me parecería injusto no dimensionar lo que significa este primer paso. Es decir, simplemente creo que es importante que lo registren o que investiguen. Nosotros lo que hemos podido hacer, hasta lo que hemos podido investigar, no hay un solo caso en Jalisco de un ex funcionario al que se le ha creado la presión por manos de los recursos públicos y yo les preguntaría a ustedes cuántos funcionarios conocen que hacen manos de los recursos públicos. Y ni uno paga las consecuencias. Desde que existe este delito como tal, es la primera vez. Entonces, ese es el valor que tiene. Sí espero que el tema llegue hasta el final, a donde yo creo que tiene que llegar. Pero me parece que el día de hoy creo que hay motivos suficientes para estar satisfechos como gobierno de que el compromiso que asumimos de ir hasta el final de este proceso como compromiso contra la impunidad no sea cumplido y de manera sanitaria. ¿Qué es lo que sigue? Digo, finalmente hoy estás contra el ex tesorero pero la idea era ir con alguien más grande o alguien que pasaba arriba de él que era el alcalde. O sea, ¿todavía hay posibilidades? Por supuesto. O sea, lo que hay que hacer o entender primero es que estamos hablando de una de las ocho denuncias penales y que es simplemente la ruta de las denuncias penales. ¿No hace falta todavía votar todo el tema relacionado con la cuenta pública 2008 y en su momento con la 2009? Por una parte, claro. Y lo que habrá que ver, que es lo que yo le preguntaba a los abogados, es ¿qué se va a derivar de la detención del ex tesorero? Es decir, también el ex tesorero va a declarar, tendrá que explicar, tendrá que decir qué pasó. Y entonces habrá que ver las implicaciones que su declaración tenga sobre las instrucciones que pudo haber tenido el entonces presidente municipal. No hay que olvidar que este caso, lo consignó de alguna forma uno de los medios de comunicación aquí presentes, pero no hay que olvidar que este caso está precedido de la denuncia que hizo el ex secretario general de que las órdenes de pago involucradas en este asunto las querían firmar después de terminar la declaración. Es decir, hubo una sustracción ilegal de documentos que le llevaron al entonces secretario y él lo denunció para que las firmara porque se habían hecho sin firmas. Que es parte de las irregularidades que están aquí señaladas. Entonces este es un asunto que yo creo que puede tener más implicaciones. Falta que el señor ex tesorero declare y diga qué pasó. Que ese es otro asunto. Seguramente se va a parar, pero lo que explicaron antes de que llegara, si quieres al frente lo explicamos es cuáles son las complicaciones que tiene el tema del amparo. Digo, yo estoy seguro que se va a parar, pero... ¿Tiene que declarar? ¿Habrá otra ruta que tenemos que seguir? De la cita de muchos restantes, ¿qué posibilidades hayan ahí, pues, reales de que otras se consignen? No sé. Digo, de acuerdo con si le han aportado ustedes. Pues nosotros creemos que la 7 tiene elementos para llegar hasta el final. Y nosotros nos hemos aplicado, como decía el abogado Monárquez, en aportar todos los elementos que se requieren para que este asunto camine. Digo, no tendría caso recordar todos los asuntos que se documentaron, por ejemplo, en el BID municipal, en el Comú, en el tema del taller municipal. Es decir, elementos de que se convirtieron pillerías por todos lados, ya los aportamos. ¿Cuáles son las posibilidades de que los demás debos caminen? No lo sé, pero nosotros no nos vamos a quedar en este paso que digo, le vamos a ir hasta el final. Es hora que preguntárselo al procurador. En todo caso, vamos a ver otras cosas. Presidente, ¿es la primera denuncia penal que introducieron? No, se está llevando el tema. Se presentaron 7 de manera simultánea, y la octava hace unas semanas. Exacto, esta es una de las 7 primeras. Antes de obtener esta resolución, ¿haben tenido contacto o han sabido del paradero del excesorero? ¿No creen que él ya se haya apelado? Pues no lo sé. Yo lo que sé es que vive en una población de Tlajumulco, cerca de la clasera municipal. No tengo más datos sobre su paradero, no te sabría decir, pero eso ya será tarea de la Procuraduría, el Ministerio Público tiene que seguir. En este momento, el Ministerio Público ha asignado al candidato, entiendo que es... La Policía Investigadora. La Policía Investigadora. Oiga, de las 7 denuncias anteriores, si tomara en cuenta esta última que presentaron, ¿sí proceden todavía a otras 6 o no? Sí, por supuesto. Ya llevo la moda para que... Eso es el ingeniero. O sea, todavía hay posibilidades de que se quiera más o menos la prensión. Veo que hay muchas dudas con respecto a las otras denuncias, pero el hecho de que se haya consignado al excesorero por esta denuncia en particular, no exime de responsabilidad al expresidente y al exsecretario. Lo que quiere decir únicamente que esta consignación y esta orden de prensión llegó a un punto más rápido de acreditamiento del cuerpo del delito y por la responsabilidad que los otros asuntos. Les quiero decir que las otras denuncias están en proceso de integración y que eventualmente, y esperamos que así sea, va a tener el mismo desenlace que estamos comentando hoy. O sea, ¿esperan que haya más? ¿Que se consignan? ¿O que se crea que se consigne? Una opinión muy particular, sí, yo espero que se consigne. Pero no pesan en contra de 8 personas distintas. Son 8 denuncias diferentes, por diferentes hechos que van contra los mismos y culpados. ¿Qué es el tesorero y el expresidente? El expresidente, el expresidente, el expresidente y el excesorero. Por uno de los públicos, uno de los demás está en el gobierno. O sea, todavía quedan tres personas más en contra que también se podría... Sí, es correcto. Más lo que entiendo, lo que pueda derivarse, insisto, de las declaraciones del tesorero. Porque en esta misma luta podría involucrar a otros funcionarios en su ocasión. Y me imagino, según yo, ha hablado, lo que entiendo es que se podría continuar la investigación en función de lo que declare el tesorero. Sí, totalmente. Como dice el excesorero, el expresidente, obviamente que cuando el excesorero comparezca a defenderse en el proceso, se pueden perfeccionar todavía más las pruebas de la Procuraduría porque tendrá, como dijo el presidente, que explicar muchas cosas que para mi gusto, pues, no tienen más que la única respuesta de desvíos de recursos, de pagos ilegales, porque así nos establecen contundentemente las pruebas que hemos aportado en la declaración. Y en este caso, ¿esos pagos todos se hicieron? O sea, todos se cobraron. Todos se cobraron. Y curiosamente, todos, en diciembre del último año, hicimos. ¿Y a quién se supone? Por si alguien tiene duda, del año ideal. ¿Y eran porque por obras o por diferentes lastros? ¿Y todos estaban comprobados? ¿Por qué? ¿Por qué? Desde obras que no se hicieron, con todas las obras de pagos y las firmas que establece la ley, sin el procedimiento que establece la ley, y son de diversos conceptos. ¿Usted tiene lo que ya no se recuperará tampoco? Bueno, lo que pasa es que el proceso penal, una de las ventajas que tiene es tratar de recuperar el daño que el culpado causa. Quiere decir que si tenemos éxito en una sentencia definitiva condenatoria, no va a haber una sentencia privativa de libertad, sino también una condena a reparar el daño patrimonial causado. Siempre y cuando, realmente, esta persona esté en posibilidades patrimoniales de hacerlo. Y si no lo está. Nosotros vamos a hacerlo pronto. ¿Y si no lo está? Si no lo está, de cualquier forma. O sea, para entenderlo, el tesorero, el tesorero podría impedir que lo detengan y que se le prive de su libertad. Ex tesorero. ¿Si eventualmente paga de caso 78 millones de pesos en cuestión? El delito se comete de manera instantánea y la ley dice que aunque tú pagues lo que detraudes, no libras la cárcel, sino que si se te condena en un proceso penal, tienes que, además de pagar con una pena de prisión, que es reponer lo que tú robaste o detraudaste. ¿Y aquí es donde si no lo pagan, la pena patrimonial de la libertad es mayor? No, es una pena específica la que va a grabar el juez, pero también la ley dice que si no tiene para pagar después de que cumpla con la pena privativa de libertad, deberá salir. ¿En qué parte va también, perdón, por otra parte del proceso de embargo por lo de el contra del tesorero? por celebrar la audiencia constitucional del amparo del tesorcito por el cual está suspendido este proceso. El consejo de suspensión de la audiencia constitucional es el 8 de mañana. El 8 de mañana es la audiencia constitucional y ahí se va a derivar si se mantiene la suspensión o se va a derivar. Les otorgan un alerta. Muchas gracias. Gracias.